En la radio ya se escucha, tranqueando por la Patagonia, Marcelo Marín va anunciando la fiesta del fin de semana, tropilleros y jinetes ya se están preparando. ¡Gracias! 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 ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta! A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. A ver cómo lo baila la gente de Cusame Té. Con la nuda Para la gente de Sierra Colorada ¡Ay, la nubia! ¡Yúna, sí! ¡Oye, Elisa! ¡Ay, cómo se baila eso! ¡Así, así, así! ¡Yúna, sí! ¡Oye, Elisa! ¡Oye, Elisa! ¡Oye, Elisa! Algunos al trotecitos, otros bien arrastrados Están bien zapateados si de bailar se trata De botas o de alpargatas si se baila el chababé Toda la boca la bailanta Un zapuca y un vino chinto Va a suavizar la garganta ¡Oye, Elisa! ¡Oye, Elisa! ¡Oye, Elisa! ¡Oye, Elisa! ¡Eso, lo querido, lo querido! ¡Vamos con ganas, con alegría! ¡Así, así, así suena este chávame! ¡Gracias por ver! ¡Continuamos, continuamos con estos enganchados! ¡Continuamos con mucho cariño para todos ustedes! 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 ¡Continuamos con mucho cariño! ¡Con un sentimiento campero en lo más profundo del corazón! ¡Continuamos con mucho cariño para todos ustedes! ¡Continuamos con mucho cariño para todos ustedes! ¡Continuamos! 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 ¡Vámonos! 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 Al rima de los hermanos de Amundurán, así nos vamos despriendo. Que lindo es ver a un paisano cuando sale campo afuera, en un chamamé va en su ranchera al ritmo de su compadre. Cuando de pronto le zapatea, ya le ha pasado un cortecito, y la dama taconea como marcando el camino, recostando ya los saltitos como galope de sonrino. ¡Sabuquei! ¡El último sabuquei en la noche! ¡Vamos que estamos de fiesta! ¡Dónde afloquei! ¡Dónde afloquei! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Arriba no más! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Y nos vamos rebequeando! ¡Gam tábidos! ¡Ay, perbuto bailando, vamos! ¡Úldimos cem 늘os, hermanos de la noche! Saludito grande para los jinetes, está bien presente El hombre que se divierte en el lomo de un pahuayo Ha de estar bien preparado pa' mostrar su destreza Pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo Lo ha de plantar de cabeza Por eso digo, chamigo, que el tiempo vaya ordenando Que si quiere ser buen jinete, ha de salir revengando ¡Sapuquei! ¡Era! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba nomás! ¡Arriba con el toro! ¡No se me quede! ¡Esa! ¡Arriba con ese tonito! ¡Arriba! 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 Un toro pampa clava en las tierras su guampa Insultándole a un overo Se hace un claro junto al monte Diciéndose a que suelo Hecho en vestida hacia guampa Las pezunas que levantan el polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluche Un charco en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la sienda ¡Esa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Como lo baila mi querido Junín de los Andes! ¡A bailar, a bailar mamá! ¡Como lo baila Don Horacio! ¡Báilalo! ¡Sigue! ¡A bailar, a bailar, a bailar mis amigos! ¡A bailar! ¡Y se vino este bonito título! ¡Como reco en tiroteo! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Venga! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡Con todo el ritmo chamanecero! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a 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 bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Continuamos, continuamos enganchando melodía mis amigos! ¡Que hay que bailarlo, hay que bailarlo! ¡Hola! ¡¿Por qué te fuiste? ¡Yo que tanto te quería! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Castigue, castigue, castigue! ¡Opa! ¡Y hoy vamos saludando a la amiga Peluso y a Mimi! ¡Que lo bailes, que lo bailes, che! ¡Que lo bailes, che! ¡Y otra bolivita! ¡Otro bolivita! ¡Eso iba lindo! ¡Hay que zapaterle nomás! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Estamos besiando, mis amigos! ¡Ahí va! ¡A ver los que están sentados! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Si vengo arrastrando el poncho Agarrenla como quieran Soy criollo y tengo plata No tomo copas ajenas A ver che gringo bolichero Servile a todo la vuelta Que le tiro por la cara Al gente hay güe que me desprecio Soy criollo pa' lo que mande Y tengo plata aquí donde quiera No me mojo pa' embocar Alma mentao' borraquecera No le temo miedo a las poras Ni le temo a las agüeras Se habían corrido fantasmas Y macheteado borra caldera ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos a moverla hasta! ¡Vamos a moverla hasta! ¡Vamos por favor! ¡Vamos con la teleguila pa' donde quiera Más ganarme laじla Soy criollo trabajador ¡Mendiroso! Sirva gringo lo que guste Si yo me doy vuelta al cinto No ha de ser por chara mosca No soy cara y yo le des más El que grita y se la aguanta Y si tengo ganas de pelear Ha de ser porque tengo plata Soy criollo pa' lo que mande Y tengo plata aquí donde quiera Tomemos pa' invocar al más venta gorra que será No le tengo miedo a las poras Ni le temo a las aigüeras Ya me corrí los fantasmas Y machetea gorra caldera Estoy pensando en tu mirada Como una leza clavada Perdida en la inmensidad Estoy pensando en tu ternura Que está llena de amargura No puedes disimular Estoy pensando en tus palabras Esas poquitas palabras temblorosas al hablar Pienso y pienso en tu vida Jamás estará perdida Si quieres volver a amar No me digas que me quieres No mientas que me hieres No ves la realidad Soy apenas en tu anhelo El ansiado consuelo para tu soledad Sé que buscas el olvido Pero este amor perdido Te amarga más y más Quiero sacar de tu mente Esa sombra permanente Que no te deja pensar Estoy pensando en tus palabras Esas poquitas palabras temblorosas al hablar Pienso y pienso que tu vida Jamás estará perdida Si quieres volver a amar No me digas que me quieres No mientas que me hieres No ves la realidad Soy apenas en tu anhelo El ansiado consuelo para tu soledad Sé que buscas el olvido Pero este amor perdido Te amarga más y más Quiero sacar de tu mente Esa sombra permanente Que no te deja pensar No se le tiene alegría mis amigos Seguimos con todo el ritmo Y toda la fuerza de corazón Y de esta manera Estamos saludando A todos los amigos Que gustan esta música Chachándopalecera Chachándopalecera El festival de la yerba en apóstoles misiones, engarce de rama verde sobre la tierra vermeja. Gurú que se va acostando en la calchada caliente, despuertero empeñado por encontrar la simiente para alfombrar de oro verde a su tierra misionera. Luego la mente afiebrada de un mensú tarifero, se hizo eco del delirio que trae la borrachera. Y esa visión concebida llegó hasta las rancherías, inundando los cervales con su extraña brujería. Cobrisa Cajayarú, florecida en sus leyendas. ¡Y castigue, castigue! ¡Viva queriendo, chavido! ¡Viva a las hermosas! ¡Decile que la querés, mentiroso! Dedicado para todos los misioneros, la gente de la tierra colorada. ¡Viva a las hermosas! Y para todos los románticos le tocó el turno un tema de Marco Antonio Solís En tiempos de chamamé y en la voz de Jarnito Parías, tu cáncer Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu malidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu parcer y nunca saldrás Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu malidad no te deja entender que en la pobreza también También se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Será tu cariño y nunca saldrás Con la aventura que tú ya verás Un lunes de madrugada Por no llegar después de hora El soldado chamamé va para el cuartel Sin haber dormido Ya firme en primera fila Marcando su asistencia Comienza a zapatearla Un oficial se escucha decir El soldado chamamé que venga hasta mí A decirme ya por qué zapatea así Como ejemplo dejaré que baile en el sol Hasta la oración de la carnes El soldado chamamé dijo al oficial No me pude contener porque al escuchar Esa pieza que daba Te empezó a tocar y hizo recordar Te pagó feliz Pero nada conformaba Al oficial que de rabia Una oreja le entorcilló fuerte Le gritó que zapateara Entonces dijo el soldado Para bailar necesito Que toquen un chamamé Corre el arrorro para mi niñez Un momento meditó el bravo oficial En su mente floreció la tranquilidad La palabra del soldado le hizo recordar Del pago natal Que una vez llegó El soldado chamamé se volvió a salvar Porque el duro militar al fin comprendió Que el cerroño era lejos y que era Y que esto canta Que va corazón El soldado chamamé se volvió a salvar El soldado chamamé se volvió a salvar Con nuestro estilo bien campero Y Alberto Zapate Y su conjunto chamamécero Arriba, arriba, arriba Esa chamamé seaba A zapatear, al zapatear Vamos bailando, vamos bailando Mueva, 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 mueva Y ahí vamos salvando A nuestros amigos Y así es de cenizosa Para Sergio y César De estilo campero Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba A mover, a mover Cuando escucho un chamamé Con estique bien campero Y quebrándome el sombrero Tomo un saludo cordial Y un abrazo fraternal Para toda esa gente linda Es la forma que se brinda De este amigo sin igual Por eso quiero dejarle Lo que en mi corazón hay Se hace un nudo en la garganta Si no grito un Y seguimos, seguimos Chama Con todo nuestro ritmo Bien campero Y ahí vamos salvando A nuestro amigo Cocheca De los huevos De los cochecos Arriba, amigo Y no más Al ritmo de Alberto Zapata Y su conjunto Chavo de Cero Con nuestro primer material Tipográfico A mover, a mover Y ahí vamos salvando A toda la gente linda De los huevos De los cochecos Y cabiagüe Y lo baila El norte neuquino Arriba, arriba Y ahí vamos salvando A toda la muchachada Del club El progreso Y al columnar Arriba, César Bucay A zapatear, a zapatear Y siga, siga La camperiada Siga la camperiada Con el estilo De verdadera Y ahí vamos salvando A nuestro amigo Rata Y su programa Rey de Corazones A mover, a mover La subaquera Y suele el taco Suele el taco Arriba, esa gente Chavo Mesera Que levanta Con la aida Al reto de Alberto Zapata Y su conjunto Chavo Mesero Siga, 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 siga Siga bailando Siga bailando A la vuelta A la vuelta A la vuelta Llevame contigo Que quiero vivir Un amor profundo Dichoso y feliz Llevame contigo Que ya no soporto Tanto sufrimiento Por estar sin ti Llevame contigo A través del mundo Por el ancho cielo Y hoy en nuestro mar Y que todo el tiempo En que estemos juntos Dime mi sentido Tanta seriedad Pero si algún día Decides marcharte Dejando a mi alma Sin tu dulce abrigo En nombre de todo Lo que supe amarte Por Dios te lo pido Llévame contigo Llévame contigo amor En nombre de todo Lo que supe amarte Llévame contigo Que anhelo tenerte Deber de tus labios Mil besos de amor Sueño por las noches Que estás en mis brazos Y que te acaricio Con suave calor Llévame contigo Por gusto Consuelo Por haber estado Tan lejos de mí Y que mis manos Al tocar tu pelo Queden temblorosas Por quererte hacer Pero si algún día Decides marcharte Dejando a mi alma Sin tu dulce abrigo En nombre de todo Lo que supe amarte Por Dios te lo pido Llévame contigo ¡Gracias! 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 Mi amigo Cobos Para que baile En su casa En su trabajo muchachos La música La literal Y la vuelta gente La vuelta nomás Y para la gente de Río Chico Presente también En esta noche bailable Y baile nomás Y como dice el zapateo muchachos Seguimos saludando Seguimos saludando A todos los familiares Que lo hacen en el aguante muchachos La grabación esta En el 2010 Ahí nomás Y para todos amigos Presente Y nos vamos a las últimas vueltas muchachos ¡A la última aguantitas! Y nos vamos a las últimas vueltas muchachos A ver! El saludo también para la gente de Wilkie Minuto La familia Irán Sigue paisano También saludamos a Enrique y Chavo Trifairaz Con ritmo nomás ¡Bien! ¡Gracias! Coge un par Con este ritmo bien cantero Arribamos a la gran parte De Colombia, San Francisco, los diez Vuelta, 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 Vuelta Vuelta, Vuelta, Horacio y Vene De los Pagos de Plaza Wilco ¡Vuelta! Y capaz que no lo va a bailar Chumis Y lo dijo Pujarri ¡No se me quede, Pichi! ¡No se me quede! ¡No se me quede! ¡No se me quede! Comienza, comienza, comienza a sonar la fuerza ¡No se me quede! ¡No se me quede! ¡No se me quede! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!